¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro holo unboxing. Solamente les quería compartir que me llegó algunas cositas en el transcurso de la semana. De hecho, esta es la parte final de revisiones que voy a hacer de esta línea de Dragon Bot Adventure Tour, porque afortunadamente sí hubo bastantes oportunidades de conseguir estas figuras. Esta me llegó de A.J. Mason, aquí tiene la carita feliz, el rostro feliz, con la boquita. De hecho, también esta les quería compartir que me llegó hace bastantes días. De hecho, también les avisé cuál querían que revisara y de hecho muchos votaron por esta. Después quise seguir con el Goku Niñito y pues esta nos hace falta revisarla. Que después le vamos a hacer una comparación, o no sé si hacer una comparación junto con esta figura. Y estas son ediciones disque especiales de la Dragon Ball and Adventure Tour. Chéquense mi nivel de inglés. Pero bueno, tal como dije, pues síganme en mis redes sociales para que no se pierdan los Toy Hunting. Que de hecho, estas aparecieron en Amazon sin comprar boletos, sin ir a la convención donde lo vendieron, sin entrar a rifas. Y afortunadamente sí lo podemos encontrar. Lo cierto es que no quise comprar una que era la de Son Gohan. Puesto que pues tiene el mismo molde 1.0 y ciertamente yo no soy completista de ninguna línea. Así que no quise comprarla. Si hubiese tenido un nuevo molde, como por ejemplo el Goku 2.0, que aquí lo tengo. De hecho, aquí lo tengo siempre, pero bueno, para comparaciones. Pero bueno, pues no, no tenía este molde y pues no me gustó mucho los rostros que eran exactamente igual a la versión anterior. De hecho, el pintado creo que es bastante, bastante similar. Pues no sé cuál quieren ver primero, si Golden Freezer o esta que vamos a revisar. No sé qué es, si quieren catafixiarlo, dijeron los Simpsons. ¿Qué prefieren? ¿Golden Freezer o la caja? ¡La caja! ¡La caja! Bueno, vamos a ver qué nos llegó. De hecho, no la abierto ni nada por el estilo. Está completamente cerrada. Lo único malo de estos asuntos es que, pues, lamentablemente cuando piden una sola cosa... De hecho, del video anterior del haul unboxing sí me quejé. Algunos se quejaron de que hay que metí aquí. Pero obviamente lo tengo que hacer, puesto que, pues, para que les dé una idea. Obviamente no soy un ratablogger. Que... ¡Ay! ¡Cómo está de chido! ¡Miren! Quiero que les doy ideas de cómo es que llegan. Pero bueno, vamos a ver qué nos llegó al canal. De hecho, tal como dije, pues esto ya es problema de los empacadores de Amazon. Pero bueno, afortunadamente creo que llegó en problemas ya del empaque de Amazon. No es cosa de la distribuidora que afortunadamente nos dio esta oportunidad. Esta también tiene este mismo diseño de Event Exclusive. Inclusive esta figura apareció en el 2018. Y realmente me sorprendió muchísimo. Tal como dije en el Facebook, que sí, ya tiene un montón de tiempo. Lamentablemente como sucede, en estos casos no se vendieron todas, absolutamente todas. Así que le están vendiendo por única ocasión. ¿Quién sabe? Tal como dije, también les respondí a algunos comentarios en ese video. Y pues no creo que vaya a suceder en el próximo evento. No sé si vaya a seguir este Dragon Ball Tour. Que pues sí, le quedaron un montón de figuras a las distribuidoras. Puesto que esta figura no la puede encontrar en Big Bad Toy Store. Pero otra sí. Por ejemplo, Goku Niño sí la puede encontrar. Me parece que también Goku Black. Pero sí tiene un costo un poquito elevado. Ahora sí que me van a tener que disculpar mis patrocinadores. Pero sí está un poquito elevado. Pero sí lo pueden encontrar allí. Y en esos casos, pues de hecho, esa figura tuvo el mismo costo. No recuerdo muy bien si tenía el mismo costo. Pero sí, el precio era muy muy bueno. De hecho, Golden Freezer solamente le aumentaron como 150 pesos más o menos. También a Goku Niño. Me parece que solamente le aumentaron... No, de hecho, Goku Niño sí le aumentaron 150 pesos. A Golden Freezer como 100 pesos más o menos. Y Goku Black tenía el mismo precio. Pero aún así me gusta mucho el personaje de Cell. Él creo que es uno de los villanos más emblemáticos de Dragon Ball. De hecho, también les comentaba que Cell es el último enemigo que creó a Kira Toriyama. O bueno, con respecto al manga. Ya después, pues como vieron que estaba pegando bastante fuerte a Dragon Ball. Pues lo obligaron a hacer más sagas. Y pues en este caso me encanta Cell. La voz que le pusieron en español latino. Realmente me encantó también. Y también los diferentes modos que tomaba. Realmente me encantaban. Realmente me gustó muchísimo esa saga de Cell. Personalmente es uno de mis villanos favoritos. Y bueno, vamos a abrirlo de rápido para hacerles un... Y bueno, vamos a verlo de rápido. El Celsazo. Que pues la distribución es exactamente igual. Pero lo que me encanta es que viene con más accesorios. Por ejemplo, aquí sí viene con los efectos de Kamehameha. Y también con esta pequeña base que vimos hace bastantes años. De hecho, yo creo que hace falta un pequeño update de Cell. Puesto que muchos han quejado que es muy muy pequeño. Y creo que tienen razón. Y bastante flacucho. Muchos compramos la versión de Figure Eyes Standard. Precisamente por eso. Pero esta versión realmente me encanta. Tiene un color metalizado acá. Se ve bastante padre. Como dije, no lo voy a hacer a la revisión ahorita. Pero solamente les quería compartir qué es que llegó al canal. Y realmente el color se asemeja bastante a la versión del manga. Realmente se ve bastante bien. Realmente se me parece muchísimo. Y pues sí, creo que algunas partes como que no me figuran tan bonitas que digamos. Por ejemplo, aquí está bastante bien pintado. Y aquí no. Yo creo que es de efecto. No sé, a veces me parece o me da la impresión de que estas figuras las regresaron por defectos o algo así. No sé, me da la impresión de eso. Pero bueno, lo vamos a revisar. Y sí, tiene bastantes efectos en el pintado. No solamente este que tiene un color un poquito más apagado a diferencia de este. Pero bueno, para los completistas pues obviamente es obligatorio tenerlas. Y afortunadamente la distribuidora de México pues afortunadamente decidió lanzarlas estas figuras en Amazon. Y sí, ojalá que me sigan en mis redes sociales para que también ustedes tengan oportunidad de conseguir estas figuras bastante baratas. Entre comillas, puesto que son de eventos exclusivos. Y esta fue de hace dos años. Imagínense. Pues sí, mis redes sociales son precisamente para ustedes. No soy un rata vlogger. Ahí con mi imagen nada más. Y arrancándome los pelos. O no sé, tocándome los pelos. No sé qué haciendo con los pelos. Pero bueno. Pues sí, síganme en mis redes sociales. Y pues vamos a hacer una pequeña revisión a esta figura. Que es exactamente igual a las otras versiones que hemos analizado. Pero bueno. Solamente nos faltaría revisar a Golden Freezer. Y pues también a Cell. No sé qué revisión quieren ver. Si Golden Freezer. O a Cell Premier Color Edition. Event Exclusive. Color Edition de Event Exclusive. SHV Wars. Y pues sí. Así es el nombre que tiene. Pero bueno. Pero bueno. Muchas gracias por estar aquí. Pues no se olviden de dejar sus comentarios. Dejar su pulgarzote arriba. De comentar. De suscribirse si es que no lo están. Y de compartir. Y pues nos estamos viendo con estos videos rubios. Y bye.